Ahí estamos, ya vamos a entrar. Chicas, ¿alguna de ustedes podría entrar a la página de mi psicóloga? A ver qué ve. Yo ya estoy ahí, Gaby. Estoy tratando de verla. Tratando de ver el video. No me está llevando todavía. Ok, yo creo que va a entrar en unos minutos. Está la página moradita, ¿no? Que es lo que pusiste, supongo, nada más el cuadro morado. Sí, sí, sí. Y luego abajo viene lo de la tienda. Ahí vamos a empezar, ¿sale? Voy a empezar hablando yo. Hoy, para todas las personas que nos ven en Facebook, hoy, con una sesión diferente, invitando a todas las mujeres que nos escuchan a usar este micrófono, este pequeño micrófono que nos representa a todas. Este grupo de mujeres en Facebook Live a través de esta maravilla, pero realmente desde nuestro salón virtual, chicas, a todas las que nos ven, realmente estamos muy contentas porque hoy hemos elegido hacer nuestra sesión de una manera abierta. Algo así como una clase abierta de este diplomado en autodependencia, aprendiendo a vivir libre, en el cual hemos elegido que el tema de esta clase sea el desafío de ser mujer. Como todas nosotras, hemos elegido de alguna manera ser las mujeres que hoy somos, cada una luchando desde su propia trinchera. Hoy tengo aquí conmigo a Lupita, a Steffi, a Laurita, a Bia, a Leti Padilla. ¡Ay! Nos falta Leti Zacateca, se me ha olvidado. A Esperancita, quienes ustedes conocen desde hace tanto tiempo. Y a Ilva, que desde Colombia, al igual que Katie, y Caterine, y Lucila, Isa, Bío, Aline, y Ale. Carmen, todas nosotras de alguna manera hoy estamos aquí para compartir este micrófono contigo. Tú que eres mujer, tú que seguramente has vivido alguna de las situaciones que implica el desafío de ser mujer. Hoy quiero empezar yo. Quiero empezar yo usando este micrófono en miniatura, que representa hablar por todas. Quiero hablarles un poco de lo que para mí ha representado el desafío de ser mujer. Desde antes de que yo me diera cuenta, ya venía desafiando muchas cosas. Me enredé en el cordón, hubo un trabajo de parto terrible de dos días. Cuando yo nací, nací con las uñas moradas, como el color que hoy vestimos todas, con los labios morados, y gracias a mi nacimiento tan complejo, tan complejo, yo empecé con una, lo que le llaman ahora epilepsia de pequeño mal. Sin embargo, el primer desafío que superé fue el desafío de no morir ahogada dentro del útero de mi madre. Después de 48 horas de parto, gracias a que a ella se le complica muchísimo la labor de parto por encontrar a mi abuelo paterno cortándose las venas y cortándose acá en lugar de acá. y ella embarazada sube a darle algo de comer y resulta que mi abuelo le dice, no le digas a Carmen porque se va a enojar por el regadero de sangre que he hecho. Un hombre, escuchen, un hombre de 82 años que elegía suicidarse después de que su esposa, 30 años menor, lo regañó por dolor del cáncer en próstata. Ni una mujer se queja como tú en labor de parto, le dijo. Y ese hombre le pidió a mi mamá todo para rasurarse, de esas navajas de las que se abrían como un cuchillo. Y mi madre le acercó toda con ocho meses de embarazo y se fue al mercado con mi abuela. Cuando regresó a decirle, suegro, le trajimos manzanas, mi abuelo, mi abuelo estaba en un charco de sangre y en ese momento mi mamá sintió que ese bebé que traía en la panza, que era yo, hizo un movimiento extraño y a partir de ahí se le enreda el cordón umbilical. Y ese fue mi primer desafío que logré superar. ¿Cuál fue el de ustedes, chica? ¿Alguna de ustedes quiere seguir con esto de qué desafíos ha superado tú? Yo, Gaby. Leticia. Leti, el micrófono es tuyo, Leti. Yo también. Cuando nací, nací en una familia con ciertos paradigmas sobre el matrimonio y el amor. Entre esos paradigmas, con un padre que quería un hijo varón. Pero, ¿qué crees? Nací yo. No me conoció hasta después de algún tiempo porque, pues, era mi padre, pero yo ya estaba en casa porque era mujer. A pesar de eso, crecí, crecí en esa familia donde la madre tenía que quedarse en casa, donde la madre tenía que cuidar a los hijos y el esposo era el que decidía y el que salía a trabajar. Desde pequeña me di cuenta que esas cosas a mí no me gustaban. Traté de romper paradigmas en ese entonces porque a pesar de que yo quería estudiar y tenía buena cabeza para eso, no se me permitió porque las mujeres no estudiaban. No era necesario. Por mi cuenta, estudié. Gané una beca. Me fui al extranjero. Regresé. Obtuve muy buen trabajo del que me sentí muy, muy satisfecha. Pero a pesar de todo eso, Gaby, después repetí paradigmas, ya siendo adulta. No aprendí tanto de mi niñez como debía. Hasta ahora, Gaby, que me doy cuenta que soy una mujer que vale mucho. Y estoy rompiendo sus paradigmas. Perdí mi brújula. Estuve con el mapa equivocado durante mucho tiempo, Gaby. Pero ahora lo he encontrado. Ahora voy adelante. Sé que no es fácil. Tengo que reconocer que yo no soy responsable de lo que me pasó en la niñez. Pero soy la única responsable de lo que me está pasando ahora de adulta. Y soy una mujer que está aprendiendo a amar con todo el corazón. Una mujer que quiere vivir libre. Una mujer aprendiendo a volarga. Esa soy yo ahora. Gracias. Felicidades, Leti. Aplausos. Me encanta. Me encanta saber que además eso es cierto. Orgullosa de ti, Leti. Gracias. Chicas, ¿quién sigue? ¿Cuál ha sido? Yo. ¿Desafío? ¿Quién dice yo? Yo, 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 Ilva. Ilva desde Colombia. Sí, sí, sí. Hola. Buenas noches. Quiero contar mi desafío como mujer. Mi primer desafío como mujer. creo que fue, bueno, a los cinco años y luego a los trece, que creo que en este momento lo voy a contar, el de los trece años, que fue el que marcó mi vida y el que, con el que, haciendo mi proceso de psicoterapeuta transpersonal integral, pude sanar y lo sigo sanando. Tuve un padre muy, muy violento. Tomaba mucho licor. Mi madre, una mujer que era muy pasiva y en uno de estos momentos que mi padre estaba muy ebrio, golpeó mucho a mi mamá hasta pues estirarla en el piso. Eran las dos o tres de la mañana y yo me desperté pues de la bulla que hacían y fui a mirar y mi madre estaba sangrando, estaba en el piso, había un charco lleno de sangre y yo tomé mi fuerza y cogí a mi mamá, la levanté. Ahora lo puedo contar un poco tranquila pero porque ya he hecho procesos sobre eso, he podido sanar a mi padre, he podido ver esto que este desafío, gran desafío porque si yo no la levantaba a mi madre y no la sacaba corriendo de la casa, mi padre la hubiera matado. Ese fue mi primer desafío como mujer, solo tenía 13 años y pues era como salvarle la vida a mi mamá. Me la llevé corriendo a las 3 de la mañana, igual saqué a mi hermano de la casa, corrimos por la noche, no sé, unas 7, 10 cuadras hasta donde un tío que nos pudiera auxiliar porque mi padre estaba muy agresivo, violento, bueno, acordarme ahorita siento como el miedo pero yo no sé de dónde saqué la fuerza, esta fuerza de mujer guerrera desde ese tiempo, desde ese desafío que tuve que hacerlo y bueno, luego de esto pues mi madre se separa y empiezo como a empoderar. Sin embargo, haciendo un proceso terapéutico me doy cuenta que allí me conecté con una salvadora de vidas y empecé a relacionarme con personas, sobre todo parejas, que yo inconscientemente les empezaba a salvar las vidas y he hecho un trabajo desde esa parte y lo sigo haciendo desde esta adolescente que ahora me hago cargo yo de esta adolescente para que no se vuelva a conectar con salvar vidas de las que no me corresponde salvarlas. También entendí que mi profesión la elegí desde ahí, por eso mucha gente me honra y me agradece porque obviamente es un trabajo donde recupero vidas y salvo vidas pero ahora estoy entendiendo que solamente para las personas que me piden la ayuda estaré y ser muy consciente de que estas relaciones a las que atraía inconscientemente desde la dependencia desde la yo me volvía codependiente para salvarle la vida para salvarle esa historia pasada que había tenido y me enganchaba en estas relaciones súper tormentosas súper tóxicas que precisamente el 23 de ahora de marzo cumplo un año de haber tomado la determinación como este desafío de mi vida de verdad de hacerlo con toda la coherencia y decir no más no más no puedo seguir salvando a nadie más sino a mi misma vida y a las personas que me pidan la ayuda a nivel profesional así que ese fue mi gran desafío que lo sigo trabajando ahora obviamente con mi padre tenemos una relación hermosa de perdón de sanación igual pues mis padres ahora son aunque viven separados son buenos amigos pero hemos hecho un proceso muy muy profundo con mi hermano que vivimos mucha violencia intrafamiliar entonces ese fue mi gran desafío así que bueno gracias por abrir este espacio Gauri y desde esto que ahora soy cada vez empoderándome cada vez siendo libre vivir libre feliz y empoderada para avanzar en este camino muchas gracias mil gracias hasta Colombia recibe un abrazo de todas nosotras por supuesto que te tocaba ser sanadora por supuesto que te tocaba dedicarte a lo emocional porque muchas psicólogas ayudamos a otros al ayudarnos nos ayudamos a nosotros al ayudar a otros gracias silva así es quien es la tercera mujer aquí que elige inspirar a otras este micrófono es tuyo empieza mi niña bueno pues mi primer desafío creo también fue cuando nací porque yo nací con un problema en el píloro tenía el píloro cerrado y a mí me operaron recién nacida los cinco días de haber nacido me operaron y bueno pues a mi mamá le diagnosticaban que ya no iba a vivir y que si vivía era sin poder hablar que no iba a poder hablar ni iba a poder este tenía el fornillo pegado después de que me me operan del píloro y bueno pues lo logré dice mi mamá que hablé muy pequeña al año antes del año y bueno pues descartaron ya cualquier tipo de situación después de eso pues crecí y yo creo que uno de mis más grandes desafíos fue el salir de una familia disfuncional que tenía en casa sin herramientas sin nada elegí salir evidentemente repetí patrones de un papá alcohólico de un papá abusador en todos los sentidos con mi mamá que golpeaba a mi mamá la cual yo era como referee de ellos dos y bueno pues elegí salirme después de un tiempo de de tener varias relaciones disfuncionales durante mi vida después de haberme salido de la casa pues llega el momento de irme con el papá de mi hija y bueno pues también reconozco y reconozco que era para lo que me alcanzaba y que bueno pues en ese momento elegí no de forma correcta un buen padre para mi para mi hija y también elegí otro grande desafío fue salirme de esa casa en donde pues ya no ya no cabía yo ya no podíamos porque los problemas ya eran como más y más complicados pero después de ello pues me voy a vivir sola con mi hija y bueno pues viene una y la última relación disfuncional totalmente en la cual toco fondo y bueno pues es por la cual llego a CBL esa relación duró tres años violencia de todo tipo a nivel físico emocional e incluso pues económico y pues llego a CBL a un taller de divorcio emocional y bueno unas palabras claves y claras que Gaby me dijo en ese taller en una fogata fue cuélgate de mí yo llegué con un dolor inmenso a ese a ese taller lo recuerdo perfecto yo sentía que me moría sentía que no podía ya vivir que ya no quería incluso vivir no dormía pasaban días y noches sin dormir no comía sin embargo no comía pero llegué 14 kilos más de lo que hoy soy hace 10 meses ocurrió esto y bueno después de ese primer taller vinieron otros talleres de la inteligencia emocional en el cual pues elegí tener mi brujón en la mano hacerme responsable de muchas cosas que había dejado atrás una de ellas mi coeficiente corporal mi coeficiente emocional y pues hoy elijo diferente elijo desde otra perspectiva y siendo muy asertiva han estos últimos meses se han acercado personas las cuales he puesto límites porque les he puesto límites a ellos porque antes ya me los puse a mí antes de poner límites y decir no me los pongo a mí para saber hasta dónde y pues eso es mi lo que hoy les puedo contar y compartir gracias lo más padre es saber que todo lo que has vivido como desafíos los ha superado al igual que todo lo que han dicho nuestras compañeras gracias este hermosa te reamo quien elige tomar el micrófono ahora yo 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 bueno yo lo escribí porque se me daba un poquito de pena pero creo que mi infancia no fue tan tan fuerte sin embargo sí tuvo tuvo muchas muchas cosas que no eran las adecuadas no eran las correctas desde que yo nací pues viví maltrato físico por parte de mis padres y bullying mucho bullying en la escuela la desconfianza de mis padres con mis estudios y con decisiones que yo tomaba me dieron mucha inseguridad me causaron muchísima inseguridad recuerdo que viví violencia desde el simple hecho de cómo me vestía por ser mujer por tener hermanas mujeres mi mamá me decía no pues pues es que no te puedes vestir con una minifalda o un escote porque estás provocando a los hombres es que aquí está tu papá y te puede ver entonces desde ahí era mucha inseguridad por parte mía física también desde el transporte desde que ves que estás en el transporte y hay un tipo al lado manoseándote pues te causa mucha inseguridad es mucha violencia aunque uno no lo crea hay mucha violencia aparte de la física aún así pues yo continué terminé una carrera pero pues era muy insegura muy introvertida muy callada y a la edad de 24 años me relaciono con un hombre 7 años mayor que yo un hombre que era profesionista igual que yo que cumplía con algunos requisitos que yo quería sin embargo era un hombre que también me proporcionaba mucha violencia y no específicamente física sino psicológica emocional y económica violencia que yo creía que no era violencia y que yo acepté muchas veces acepté por 3 años me quedé ahí por muchos miedos principalmente el miedo a quedarme sola a aguantar muchísimas cosas a el miedo principalmente era que nadie más afuera me iba a aguantar que solamente él me podía aguantar entonces es por eso que un día llegó un día muy muy feo para mí que me dio como el coraje y el impulso para buscar ayuda y es como llego a a CBL con Gaby y ella ella me ayuda a ver a abrirme los ojos a primero darme un mapa de todo lo que tenía y después a darme una brújula muy hermosa para poder abrir mis alas y empoderarme a volver a ser yo a confiar en mí a saber que yo sí puedo ser esa persona segura de mí misma muy segura una mujer adulta responsable de lo que yo hago y de mis decisiones a poner límites cuando antes no los ponía con mi familia con las personas del trabajo y con las personas de mi alrededor y a saber decir no muchas veces nos cuesta mucho trabajo decir no y a mí me costaba muchísimo trabajo y ahorita soy la persona que que me hubiera gustado ser antes y mucho mejor creo que soy el mejor proyecto de mi vida y puedo puedo hacer muchísimas cosas más estoy muy muy orgullosa de mi vida no solo tú estás orgullosa de ti estoy muy orgullosa de ti gracias de ti varias de nosotras nos sentimos muy orgullosas de ti de tus cambios las reamos gracias todas te reamamos chicas ¿a quién le toca el micrófono ahora? yo hablo yo porque si no aquí está el micrófono para ti muy bien pues mi primer desafío fue igual desde nacimiento resulta que cuando yo iba a nacer mi mamá primeriza nascó se me ocurre nacer el domingo no había médicos en el hospital vivíamos en un pueblo cercano a Tuxtla la capital entonces hubo que viajar para acá y pues no había médicos entonces mi mamá podía súper nerviosa porque ella súper deportista siempre creyendo que iba a tener un parto natural resulta que se complica y yo venía sentada entonces no había manera que naciera en parto natural así que pues estaban buscando como locos un médico solamente habían pasantes y todos le decían a mi mamá tranquila señora ya en un ratito voy a venir doctor ya vamos a conseguir un doctor mi mamá gritaba ¿no? aparte pues del miedo de la primera vez del parto y así entonces pues llega un pasante y dice que se agarró de la bata y que le dijo usted de aquí no se va hasta que mi hija nazca usted no se va se agarró de la bata y se quedó ahí el pobre pasante hasta que alguien pues realmente encontró un doctor entonces pudieron meter la cesárea pero mi mamá le hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe porque ella es muy devota de la Virgen por paciente yo que si yo nacía bien y que si no había ninguna complicación en el parto yo iba a llevar su nombre así es que por eso me llamo Violeta Guadalupe entonces la Virgen hizo el milagro y gracias a Dios aquí estoy sana y salva enterita y bueno pues ese fue mi primer desafío desde el nacimiento y luego mi siguiente desafío pues ha sido desde niña superar la pérdida de mi papá mi papá se me va siendo yo muy chiquita yo super apegada a mi papá yo en lugar de tener mamitis tenía papitis entonces para mí fue una pérdida bastante difícil que pues lo digo hoy me ha costado hasta la adultez pues poder aceptarla y trabajarla entonces bueno pues ha sido un desafío pues bastante largo pero he elegido trabajar esa pérdida y quedarme con mi papá de mi papá a lo mejor esa imagen hermosa de matrimonio que me dejó con mi madre ¿no? esa unión preciosa que ellos tenían esa conexión tan bonita que esa la voy a recordar siempre entonces me quedo con eso elijo quedarme con con su semilla muy grande de amor en sus tres hijos mis hermanos y yo y en el amor tan grande que dejó en mi mamá ¿no? al grado que mi mamá pues nunca quiso volver a casarse y eligió quedarse sola y dedicarse a sus hijos pues desde que se quedó viuda siendo ella muy joven entonces pues mi mamá es mi ejemplo de fortaleza de trabajo y y de mujer echada para adelante ¿no? entonces si bien pasaron cosas muy difíciles en mi infancia que que han marcado bastante profundo mis emociones en mi corazón y mis sentimientos pues he elegido superarlas he trabajado muchísimo en el perdón hacia esas situaciones que que pues no estuvieron a mi alcance en poder evitar porque era muy chiquita pero pero que las 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 trabajo y me agarro de la mano de Dios y gracias a Dios también que me puso a mi ángel que eres tú Gaby en el camino que me ha enseñado muchísimo y que y que gracias a ti he aprendido muchísimo y he crecido muchísimo emocionalmente antes fui de niña muy tímida era bastante callada y un poco introvertida y y poco a poco yo sola he ido desde niña trabajando pues esa parte ¿no? salir a abrirme y evitar la pena y hablar en público estudio derecho y y gracias a mi carrera como dice el libro de Deepak Chopra sincrodestino pues todo tiene una relación ¿no? con 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 algo entonces llego a trabajar a un juzgado donde conozco pues a un juez que es el que me invita a irme a trabajar a México su esposa organizaba las conferencias contigo Gaby y así fue como te conocí entonces pues 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 son diosidencios al final y las agradezco con todo mi corazón y pues hoy te conozco a ti Gaby y y estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido contigo y todo lo que he crecido emocionalmente y todas las herramientas que me has dado y pues bueno ahí sigo ahí sigo superando retos y creciendo bastante y tengo todavía mucho que aprender pero yo muy feliz y agradecida con Dios con la vida contigo Gaby y yo también muy agradecida contigo y además muy agradecida de que sé que muchas mujeres en Tuxtla muy pronto van a poder acercarte acercarse a ti gracias Gaby y van a poder aprender lo que tú necesitas aprender al mismo tiempo con ellas muy agradecida contigo porque ya tenemos muchos años en el camino y tú sigues diciendo sí para que estemos bien los demás conmigo tengo que estar yo conmigo muy bien gracias gracias Bío te re amo te re amo abogada gracias chiquita mis chiquitas a quien le toca el siguiente desafío a quien le toca el micrófono para el siguiente desafío de ser mujer yo quien dijo yo Perlita y después Ale órale y después Ale porque yo vi que Ale hizo así o se me figuró pero si no así sí entonces después después de Perlita te toca a ti Ale ¿sale? Perlita el desafío de ser mujer ay Gaby yo creo que yo he tenido muchos desafíos a lo largo de mi vida ser mujer soy la treceava hija de un matrimonio la penúltima bueno la última hija biológica de mi mamá el de no recuerdo mucho de mi infancia realmente lo que sí es que hoy sé que hubo un evento en mi infancia un abuso que me marcó me marcó totalmente un abuso de que no fui protegida y lo que hizo fue cegarme de no saber qué estaba pasando de no saber por qué de repente siendo niña tenía tanto miedo fui una niña sumamente miedosa le tenía terror a todo terrores nocturnos pesadillas quería estar siempre con mamá y bueno y crecí de esa forma he venido recordando más durante mi niñez cosas que habían bloqueado tan doloroso fue para mí o sea fue un gran desafío como niña y bloquear recuerdos tan tan dolorosos y después de mi infancia siendo un adolescente el mayor de mis desafíos fue desde ser adolescente y portar una relación codependiente sin darme cuenta cómo aferrarme a alguien que según yo me defendía porque yo buscaba a quien me defendiera un gran desafío y aceptar de todo y hoy lo veo bueno decir una adolescente enamorada porque supone que yo era una adolescente enamorada pero no sé por qué no notaron que ese enamoramiento ya no era normal porque era permitir de todo permitir humillaciones permitir engaños siendo adolescente todavía y aplicarme a una persona yo creo que que ha sido un desafío muy fuerte como lo que el haber sufrido una infancia traumática tener una adolescencia aferrada a quien no tenía que aferrarme y perder toda dignidad todo poder de decisión porque yo ya no sabía dejaba que nosotros decidieran por mí y este desafío tan fuerte de aferrarme a alguien sin saber por qué es decir el casarme o bueno estar junto con mi esposo porque sigo con él tenía una forma diferente pero el estar con él el tener hijos el tener hijos y querer decir para mis hijos estoy bien mis hijos no se están dando cuenta y por atrás sufrir golpes humillaciones engaños de todo y yo pensando pues a mis hijos no les estás pasando nada y ahí viene el desafío como madre de decir como como mujer decir no quiero nada no quiero nada y estoy haciendo lo que puedo como madre mejor evito ser madre porque no me sentía lo suficientemente valiente entonces el desafío como madre para mí también estaba siendo muy pesado y según fingiendo ante mis hijos nada pasa aquí no pasa nada como me enseñaron a decir aquí nunca pasa nada y cállate no le digas a nadie porque ese es un gran desafío también de mis hijos tengo dos niñas tengo un niño y decirles no digan nada aquí todo está bien cuando ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando en casa y como madre viene el desafío con mi hija que estaba siendo el reflejo de cómo estaban las cosas en casa definitivamente es el sufrir ahora como madre estar viendo a que mi hija estaba en su lo que era total yéndose en sus borracheras yéndose perdiéndose por completo y yo sin saber ni cómo ni por dónde y por otro lado con una pareja y una relación nada basada en principio es una relación pésima que quería engañarme y decir que era lo mejor que me estaba pasando cuando realmente lo estaba sufriendo yo creo que que todo ese desafío de no saber qué estaba pasando conmigo y decir pues estoy haciendo lo que puedo y como puedo y según yo haciéndolo bien pues fueron muchos desafíos o sea como mujer el de no saber y después despertar a lo que había pasado a ser consciente lo que me había pasado muy doloroso muy doloroso ahora entiendo todo el bloqueo hasta un bloqueo sexual que ha habido o sea todo y decir pues ahora entiendo por qué estoy tan mal ahora sé por dónde va el asunto y a ir sanando poco a poco las raíces y decir bueno me lastimaron cuando era niña pero ya nunca más nadie me va a lastimar y ahora con mi esposo efectivamente mi esposo le entró al juego decir bueno creo que se dio cuenta que soy una mujer que realmente vale la pena entonces no quiso perderme yo tampoco a él lo amo y él también y también entró al juego conmigo y decir bueno vamos a sanar todo esto vamos a reconstruir porque realmente estábamos construyendo sobre mierda y tan fuerte y y a limpiar todo y limpiar todo limpiar casa desde el fondo con mis hijos igual mis hijos han han empezado a sanar bastante gracias a mi hija que fue la que me acercó a ti a mi hija se lo agradezco de todo corazón porque llegué buscando ayuda para ella porque ella era la que me estaba doliendo y gracias a ti que me hiciste ver así como lo dijiste hace un momento para ayudar a mi familia tenía que empezar por ayudarme a mí y hoy ya una familia muchísimo más funcional he aprendido a amarme he aprendido que no tuve la culpa de lo que pasó en mi niñez que no tengo por qué ponerle taparme los ojos ante las cosas que están mal sino que tengo que hablarlas fuera los secretos de la familia no hay más secretos y en ser muy recta en vivir bajo principios ser íntegra ha costado trabajo no digo que ha sido fácil ha costado trabajo sé que estoy en el camino sé que no puedo decir ya terminé ya soy una mujer 100% sana porque no cada día encuentro cosas más cosas que trabajar más cosas que sanar en una ocasión pensaba así decía yo creo que cuando llegué contigo yo llegué como una momia toda llena de vendas y he ido quitando esas vendas y viendo las heridas y sanándola y lavándola y cada que estoy contigo en una nueva terapia y otra vez ya salió otra cosa que necesito trabajar pero hoy hoy me siento una mujer muy feliz sumamente feliz amo todo lo que hay en mi vida tengo una vida plena con mi esposo ha dejado de haber adrenalina de la que teníamos ahora es una endorfina me encanta vivir enamorada de él me encantan los detalles me encantan sus miradas y sus sonrisas pero ya no tenemos esa adrenalina ya vivimos en una paz y ahora pues ya con un nieto un nieto que llegó quizás no en el momento apropiado pero es el amor y la luz de esta casa también y hoy vivo plena vivo feliz sintiéndome muy amada por mí para empezar perdonando a todos pero amándome poniéndome límites y siempre actuando bajo principios y hoy puedo decir que soy la persona con la que me gustaría que mis hijos se encontraran en su camino y bajo eso me ricojo con un mapa muy claro con una brújula porque sé a donde quiero llegar sé a donde quiero llegar y sé cómo hacerlo y hoy sin separarme del camino hoy esa mujer soy ahora tan diferente tan distinta de la que llegó hace cuatro años sí para empezar otra hoy enseñando hoy enseñando lo que necesitas aprender ya con tu propio grupo terapéutico eh con 20 kilos menos no me cuentas escucho y todo eso todo eso de estarme ocultando era me ocultaba bajo la comida y bajo kilos de más y hoy con 20 kilos menos diciéndome me amo soy una mujer en excelencia y vivo sumamente feliz hoy así gracias Perlita te reamo aplausos de parte de todas para ti todas te reamamos y te lo reconocemos gracias mi niña chicas aquí el micrófono yo yo quedamos que Ale primero y después Esperancita y Alin en ese orden y después Laurita ahí vamos Ale Esperancita Alin Laurita uy todas se arrancan el micrófono Ale pues yo quiero compartir lo que estuve digamos como en esta introspección este viendo de mi infancia la verdad es que mi infancia fue bueno al parecer no fue violenta según yo pero seguía creía que no porque mi mamá se encargó como de tapar todo entonces crecí siendo una niña sobreprotegida de no ver que tenía un papá alcohólico porque mi mamá se encargaba de solucionar todo esto ¿no? o sea si veía a mi papá tomar pero lo veía normal porque al día siguiente mi mamá le hacía su sopita caldito y entonces ya todo era normal o sea ¿me explico? este pues mi primer desafío fue nacer porque hasta los cinco meses mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí entonces pues fue hacerme ver ¿no? o sea aquí estoy ¿no? o sea si estás en estoy en tu vientre entonces bueno digo porque no se cuidó o no hacía nada como una embarazada pues ¿no? o sea entonces digo pues para mí fue un primer desafío pues va a nacer ¿no? o sea en segundo lugar lo que te comentaba de la sobreprotección porque a mi mamá al perder un bebé anterior este pues su bebé nuevo iba iba a hacer este como que todo lo que no no sé o sea por todo lo que iba a hacer para que a mí yo no me sintiera o me pasara nada ¿no? yo no sentí violencia en mi infancia pero si la sobreprotección cuando pasa el tiempo y soy mayor pues al final del día viene siendo una violencia también porque no me sentía capaz me explico no tenía mi propio mapa no sabía nada me sentía que todo era bonito este que todo estaba bien hasta que tuve mi primer este novio en la adolescencia y con esa necesidad de hacerme valer yo o sea por mis propios medios pues caí como en esa necesidad de quiero que me necesites para saber que si sirvo digámoslo así ¿no? o sea si valgo ¿no? este y la verdad fue un noviazgo muy pues feo porque hubo violencia física y y aparte de todo yo escondía la violencia física para que no se dieran cuenta mis papás o sea era esconder los moretones esconder que no me se dieran cuenta porque si no me iban a hacer que ya no estuviera con él o sea a ese a ese grado caía y creo que para mí también eso fue un desafío muy grande porque viendo el tiempo pasar pues me pude me pudo haber pasado algo o sea me pudo haber pues matado ¿si me explico? o sea entonces creo que es un desafío y creo que siempre he estado muy bien cuidada por Dios porque sin que o sea una cosa llevó a la otra esta persona se fue de mi vida o sea así y no entendía que esto era codependencia para mí era como se me iba a ir la vida porque esta persona se había ido con otra y aparte de todo esta persona había ido a regar a nuestros amistades en común que yo era una loca ¿no? y que me dejaba porque yo era una loca ¿no? o sea cuando no entendía nada porque imagínate de venir de así de una de una mamá que no te da ni el aire o sea a lo contrario o sea vas a todo lo contrario entonces sí fue fue bastante fuerte y me fui al otro extremo Gaby me fui al extremo de no me voy a dejar de nadie nadie me va a volver a poner una mano encima o sea ¿sabes? me hice como muy pues no violenta pero sí como no me voy a dejar o sea ¿sabes? y así me casé con esta mentalidad y obviamente ahí pues volví a vivir violencia pero ya no dejándome y pues esto también no estaba padre ¿no? este no era lo que yo buscaba por lo mismo de que estaba viviendo una relación tóxica entonces me divorcié y fue cuando llegué contigo llegué siento que muy valiente en cuestión de alguien me dijo tú tienes codependencia y yo ¿qué es eso? o sea ¿con qué se come? ¿no? y entonces dije ok voy a buscar en internet codependencia y lo primero que me salió fue tu página y te hablé y te dije Gaby quiero una cita quiero trabajarlo no sé qué tengo dicen que tengo codependencia porque ya no estaba dentro de una relación o sea yo sí detecté y ahora sí como que sabiamente podría decir que no estaba bien lo que estaba viviendo sí o sea y que no y que no estaba padre tampoco pero que tampoco sabía cómo salir ni siquiera sabía qué tenía ¿no? cuando yo contigo pero te habían diagnosticado muy bien Ale la persona que te diagnosticó te diagnosticó bien ¿sabes cuántas veces fallan en el diagnóstico? sí a eso es a lo que voy un buen diagnóstico un buen tratamiento cuando salí de la relación adolescente de que fui a la psicóloga porque mi novio me había dejado por otra o sea mi primer etiqueta era me fueron infiel o sea ni siquiera tenía consciente que me podían haber matado es lo que trato de decir de un golpe un empujón o sea no sé yo decía no me fue infiel pobre o sea pobre de mí iba en plan víctima la psicóloga estuve con esa psicóloga tres años y nada más me escuchaba y era todo o sea entonces o sea yo decía pues este como que me escuchan tres años que soy víctima yo algo me después te digo que siento que siempre he tenido algo sabia o sea decía como que eso tampoco me está latiendo o sea como que no es por aquí ¿sí? y ya me fui de esa psicóloga bye y te digo me fui al otro extremo o sea como no me dejo y no me dejo y así así ya sabes de que no me dejo de los hombres se llama contradependencia exacto entonces así con esa mentalidad y ese mapa me casé y pues me fue fatal y te digo que ya después cuando yo alguien me comentó no me acuerdo quién pero llego contigo buscando yo voy a buscar en el internet codependencia ¿quién lo trata? o sea este ya fue cuando voy contigo y lo que más me impactó de los talleres que tomé contigo el primero que tomé fue el perdón darme cuenta que la primera que tenía que perdonar era a mí misma o sea fue lo más impactante o sea porque decir ¿qué? ¿qué no era el otro? o sea así como que no sé fue así como choqueante ¿no? se me rechinó el cerebro así de ¿no? y después después cuando tomo el de intro de inteligencia emocional era la primera vez te lo prometo digo soy contadora soy universitaria o sea era la primera vez en mi vida que escuchaba de que me tengo que educar emocionalmente o sea pero como ¿por qué? y este y darme cuenta eso de hazte cargo de ti misma y hazte responsable de tus decisiones paga los precios los para o sea todas esas palabras hazme cuenta que en mi cabeza resonaban yo llegaba al hotel porque yo soy de Tampico y fui a tus cursos a México llegaba al hotel y yo así como me quedaba sentada en la cama y decía a ver ¿qué me están diciendo? o sea porque no estoy entendiendo nada este fue muy desafiante créeme que tardé años en que me cayeran los 20 ya no pude seguir yendo por cuestiones de pues ya no pude regresar a la Ciudad de México a los demás talleres pero con eso tuve para como que me quedara dando vueltas y vueltas y la verdad es que en la última relación que tuve hace 3 años pude detectar el patrón y entonces pude darme pude detenerme y decir a ver todavía algo está pasando no acabo de entender muchas cosas y le agradezco a la persona que cuando empiezo a ver que iba que iba para lo mismo yo pude detenerme ¿sabes? o sea ahora ya no fue que la persona me detuvo yo me detuve y dije gracias por participar porque me acordé muy claramente de cuando dijiste paso a la izquierda o sea dije aquí él me está dando un 1 yo le estoy dando un 4 y no veo claro entonces wow que buena alumna eso es lo que más claro me quedó te digo me callé faltaron pasaron añitos para que me cayera el 20 pero sí o sea sí pude detectarlo y ahorita pues no tengo una pareja pero porque realmente he estado como muy enfrascada en el duelo de mi mami que murió hace un año o sea y entonces he tratado de irlo procesando otro desafío aprender a vivir sin ella aprender a vivir sin ella que yo era súper dependiente emocional de ella lo sé si ha sido así pero me estoy muy contenta Gaby de verdad o sea recordar que lo que bien se aprende jamás se olvida y también que saber no es hacer que saber no es hacer pero me siento fuerte confiada de que aunque venga otro desafío lo voy a poder llevar a cabo y poder decir paso a la izquierda si no es lo que a mí me conviene eso es todo Ale lo malo no es tener relaciones con una pareja lo malo es quedarnos aunque no funcione y si uno ya está segura de que elijo una pareja y si no funciona paso a la izquierda eso se llama autodepender listo hecha un aplauso un aplauso Ale me da mucho gusto escucharte así gracias después de Ale quedamos que quien Laurita Lin o Esperancita Esperancita gracias 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 Esperancita los micrófonos son tuyos a todos los que nos están viendo en el grupo de codependencia de Facebook y a través de mi página en mi psicóloga en Facebook ella la que va a hablar ahorita es Esperancita Harris la que les contesta a todos y les pone mensajes tan padres a todos en los grupos Esperancita aquí está el micrófono todo tuyo espera no te escuchamos déjame reiniciar tu audio espera a ver listo Esperancita ok gracias buenas noches a todos yo les voy a contar acerca de uno de mis mayores desafíos yo soy hija de un padre golpeador alcohólico infiel e irresponsable hija de una mujer muy buena muy dulce muy trabajadora responsable pero muy muy codependiente cuando elegí casarme a los 19 años elegí como marido también a un hombre golpeador y alcohólico no me daba cuenta que elegía lo conocido y pensaba que así era el amor y que si de verdad lo amaba debía de quedarme a su lado pasara lo que pasara después de la boda el primer día de casados ya me había puesto una golpiza fue tan fuerte que el fin de semana cuando fuimos a ver a mis padres tuve que usar maquillaje y sombras moradas para disimular los golpes al paso de los meses me embaracé pero eso no fue obstáculo para que me siguiera golpeando usaba la violencia física pero también la psicológica al decirme que me había puesto gorda y fea y que nadie me iba a querer porque desde porque después de que un hombre toca a una mujer cuando sabe que no es virgen solo la utiliza como excusado yo le tenía mucho miedo como el que le tenía a mi padre después de que nació mi hija las cosas todavía se pusieron peor mucho peor al pedirme que me desnudara con un cuchillo en la mano y pasándome ese cuchillo por el cuerpo un día cuando mi hija tenía nueve meses y al estar durmiendo en la borrachera tomé manilas un poco de ropa y me fui para siempre en un intento de salvar mi vida y la de mi hija ahora sé que tomé la mejor decisión aprendí a confiar en mí misma y a saber que aunque el miedo era aterrador y había que hacer las cosas con miedo había que hacerlas aclaro que en ese punto de mi vida aún no sabía el por qué me estaba pasando todo esto pero tenía claro que en mi fin en mente era sacar adelante a mi hija y a mí misma ahora sé que elegí esa pareja porque yo tenía baja autoestima y porque también era lo conocido al ser mi padre y él tan parecidos y también porque mayor maltrato tolerado por nosotras menor autoestima y más pobre nuestro autoconcepto así me lo dijo Gaby elegí romper paradigmas generacionales al no quedarme al lado de mi marido reforzar mi autoestima y cuando trabajé en mi coeficiente corporal y llegué a ser jefe de supervisión en una gran compañía a los pocos años de trabajar ahí se reforzó bastante ahora sé que solo con autoestima se compra una pareja y la mía era bastante poca o muy poca elegí ser responsable con mi hija y mi trabajo y mis elecciones pero cuando llegué con Gaby me quedaron muchos puntos muy muy claros de el por qué había pasado todo esto y me enseñó a ser todavía aún más responsable pero con principio de verdad sabiendo ahora que yo soy la que elegí esa pareja pero ahora entiendo que sé que nadie me lastima sin mi permiso desde que soy adulta elegí perdonar a las personas que me hicieron daño porque entiendo que el no perdonarles es como tomar un veneno yo misma esperando mate a quienes me dañaron y como mujer inteligente elijo cambiar la respuesta ante el estímulo y elijo perdonar a mi padre dándome cuenta que en las relaciones donde se ponen límites inconscientemente evito el abandono de otro hombre más en mi vida en este caso mi padre así como dejar de rescatar a mi madre permítame tantito ahora elijo no hacer las cosas bien sino las cosas correctas para mi felicidad aprendí que el amor no es incondicional y que las relaciones son ganar ganar o no hay trato poniendo valores por encima de impulsos esto es valores basados en principios aprendí que para tomar para amar a otro necesito primero amarme a mí misma aprendí que soy responsable de todas y cada una de mis elecciones y aprendí que una mujer que ha aprendido a amarse es una mujer libre libre gracias Gaby todo esto lo aprendí gracias a ti esperancita esperancita te re amo me siento como la mamá el 10 de mayo después de que su niña acaba de recitar ante toda la escuela un poema para ella juro que me siento así gracias que felicidad que orgasmo emocional me has hecho sentir caray felicidades felicidades profundamente orgullosa gracias esperancita y que valiente de hablar de tu historia que valiente todas las que estamos hablando de nuestras historias somos mujeres valientes pero la verdad me impactó lo que dijiste gracias esperancita te re amo te re amo profundamente también Gaby mucho Laurita tu turno mi niña el micrófono corre que son 9.57 corre que son 9.57 ah es a Leti Aline y después Laurita perfecto primero Aline y después Laurita gracias Leti bueno pues buenas noches a todos yo elijo y compartir mi historia uno de los grandes desafíos que he tenido que vivir como mujer es reconectarme con la mujer que me trajo a este planeta que es mi madre nací hace 36 años de una pareja de adolescentes de 15 años que definitivamente no esperaban que yo llegara a este mundo y estoy segura que cambié por completo la vida no solo de ellos sino de también sus padres y la familia en general pues como reto prácticamente ha sido crecer rompiendo las expectativas que se tenían sobre mí pensando que al ser hija de padres adolescentes iba a repetir la historia y también a este mismo momento pues romper con mis propias creencias porque me fui al lado opuesto en no querer repetir la historia y hacer todo completamente diferente desapegándome totalmente de mis padres principalmente de mi mamá me conecté con las parejas a través de mi carencia emocional de esa falta paterna que tuve económica y moralmente y pasándome muchos años de mi vida juzgando a mis padres sin darme cuenta que ellos eran la llave para ser feliz y para poder vivir plena en este mundo hoy después de 36 años puedo contar mi historia sin llorar feliz plena libre perdonando a los que me hayan dañado pero sobre todo perdonándome a mí misma por guardar tanto tiempo en la maleta el rencor y el coraje al momento en que suelto pues llega a mi vida relaciones sanas una pareja que siempre presumo que es mi marido y al que amo un buen trabajo no tengo que demostrarle nada a nadie porque sé perfectamente lo que valgo y lo que soy y me he rodeado de gente muy valiosa amistades jefes compañeros pues mucho 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 amor de gente que hoy me bendice y va a mi camino pero sobre todo me he convertido en una mujer que trata de dar a través del ejemplo pues la mejor versión de sí misma soy psicóloga y no me paro frente a mis pacientes a decir nada que yo misma no hago entonces pues trato de pulirme día con día y hoy más que ser una víctima me he vuelto responsable de mi vida y de mis actos yes ahí está ahí está tu puño bien arriba diciendo si se puede gracias un ejemplo claro que se puede gracias colega por ser un ejemplo de congruencia gracias por todos tus desafíos superados te re amo colega ahora sí laurita gracias chicas tu turno laurita aquí está el micrófono no te escuchamos espera espera activo tu audio hola 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 no 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 es a ver ahí no las escuchas porque tenemos el micrófono silenciado todas para que tú hables pero todas estamos escuchándote todas y todos en el grupo de la página de mis psicólogas gracias gracias javi mira yo más que más que hablar de mis desafíos yo bueno ahora quisiera conmemorar y agradecerles a todas las a todas las personas a todas las compañeras que han dado su sus desafíos sus testimonios no quiero hablar tanto de lo mío porque me veo identificada en muchos muchos de los de los testimonios les agradezco mucho es un día para conmemorarnos entre todas para agradecer la labor y el trabajo que hemos hecho las mujeres a lo largo de toda toda este recorrido gracias porque el testimonio de todas ustedes nos acompaña día con día este también quiero utilizar este este corto tiempo para enfocar y enfatizar en que todo esto que estamos aprendiendo es lo que como dices tú Gaby perdón que es todo esto lo enseñamos lo que necesitamos aprender exacto que no debemos de perder el objetivo que es enseñar lo que necesitamos aprender que justamente todos estos testimonios ya nos acompañan y vamos a a luchar para darlos a nuestros hijos a nuestra comunidad a todas las mujeres solamente así lograremos un cambio si no de nada sirve un día de la mujer y un día de paro de actividades tenemos que seguir enfocándonos en esta labor tan importante por favor gracias Gabriela porque no sabes todo el bien que nos haces a todas nosotras codependientes que estamos luchando por no serlo más ni permitir que haya mujeres con estos problemas y estas carencias si te agradezco y les agradezco a todas felicidades y luchemos sigamos luchando muchas gracias laurita gracias por hacer todo lo que nosotras hubiéramos querido decir tú tu boca dijo toda nuestra voz la usaste tú gracias porque esa es el objetivo de esta clase abierta que muchas mujeres vean que si se puede por supuesto con un peño con un puño bien levantado diciendo si se puede y antes de cerrar yo quisiera darle micrófono a Isabel yo quisiera que Isa también psicóloga también colega hablara un poquito antes de despedirnos de todos esta noche por favor Isa sé que ya son las 10 con 4 minutos por favor tú y nos despedimos porfis ¿ahí me escuchan? sí bueno mi historia muy rápido porque ya no tenemos tanto tiempo pero lo más relevante de mi historia es que vengo de una familia disfuncional donde ha habido golpes e infidelidades mi madre después de 25 años decidió separarse y de ahí vino mi caída de mi burbuja ¿no? como varias de ustedes entonces en lugar de vivir un duelo me embarazo y pues es muy difícil vivir algo que nunca has conocido ¿no? nunca has logrado hacer entonces esta situación te hace vivir situaciones muy difíciles respecto a estás sola tienes una bebé no sabes ni cambiar un pañal no sabes cómo se usa y entonces lo que más importante es de nuestra vida como hijos de padres golpeados es que no piensen como mujeres o como madres que lo hacen por el bien de los niños o por el bien de los hijos o yo como madre digo no voy a estar con ninguna persona que me haga ese daño porque ese daño se les va a pasar a los chicos también es muy importante que no pensemos seguir cultivando esto en las niñas y en los niños porque por eso hay hombres golpeadores violadores y hay niñas que nos dejamos o somos codependientes de esta situación gracias a la educación es muy importante que aprendamos a educar a los chiquitos desde esa raíz siempre lo más importante son los chicos yo viví esa situación y hoy puedo hablar de eso y hoy si yo puedo todas podemos hoy soy madre y mis hijos no ven eso fui resultado de fui valiente pero todas tenemos que ser valientes para salir de ahí como dice Gaby siempre ¿no? bueno son mis palabras pero pues gracias a todo lo que Gaby nos enseña y pues lo apunté porque no importa la tormenta que estés pasando lo importante es que haces con esa tormenta esa tormenta nunca te va a hundir porque somos valientes y porque somos mujeres yo no aceptaba mi ser mujer ¿no? esa feminidad no la aceptaba prefería ser hombre siempre piensas es mejor ser hombre es más fácil sufren menos ¿quién sabe? no lo sabemos a lo mejor sufren igual pero lo importante es que nosotras nos reconozcamos como tal y pues nosotras podemos dar vida nosotras educamos nosotras somos la base de toda la sociedad y eso es lo que no nos damos ese valor ahora por favor les pido a todas las madres a todas las mujeres que han sido golpeadas o que viven que no pongan por delante a los niños porque eso no es cierto lo hacen porque quieren porque así lo eligen seamos valientes gracias gracias por decir eso valiente no es la que no tiene miedo chicas valiente es la que a pesar de tener mucho miedo elige enfrentarlo todas nosotras las que hablamos y las que no hablamos también pero aquí están Lucy Katy Sinti Kar Normita Liz Moni que tampoco está ahora aquí todas las que integramos Lupita todas las que integramos este grupo alzamos la voz por todas somos mujeres valientes no porque no tengamos miedo somos mujeres valientes porque elegimos enfrentarlo y esta sesión todas quisimos enseñar lo que necesitamos aprender y si de todas las mujeres que nos están viendo de los miles de mujeres que nos están viendo tan solo una tan solo una elige inspirarse en nuestras historias y nuestros testimonios para buscar un cambio de vida y por tanto un cambio de vida para sus hijos esta clase abierta ha tenido un gran sentido si de tantos miles de mujeres solo una encuentra la fuerza para buscar ayuda con eso esto ha tenido un gran sentido Perlita Vía Isa Bio Leti Sinti Esperancita Alin Ale Stefi Liz Katy todas todas Laurita a todas les agradezco que hayan sido tan valientes hoy para elegir hablar ante tantas mujeres de lo que a veces no decimos ante nadie para reconocer lo que nos da a veces miedo reconocer ante nosotras mismas yo quisiera para cerrar decirles que en mi infancia hubo otro desafío que seguramente han vivido varias y que solo Perlita mencionó muy sutilmente me tú yo también hashtag me tú el abuso sexual fue otro desafío que muchas de las mujeres que hoy hablamos vivimos y lo más importante sobrevivimos y que gracias a él varias de nosotras tuvimos baja autoestima pero hoy estamos enfrentándolo a todas las mujeres que hoy nos escucharon gracias gracias por dedicar un tiempo a escucharnos y nuestro único objetivo este día fue no ser tan silentes sino también darles voz a ustedes a todas las mujeres que hoy no están en este grupo en Facebook en esta pantalla pero que sabemos están escuchándonos y diciendo esa hubiera podido ser mi historia gracias a todas las reamamos chicas me siento profundamente orgullosa de ustedes que Dios las bendiga feliz 9 de marzo sí señor a festejar que hoy tenemos mucha palabra y que hoy tenemos presencia en nuestras vidas que Dios las bendiga hasta la próxima semana chicas que Dios las bendiga bye bye vámonos chao todas salganse juntas vámonos bye bye chao bye 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 vayan saliéndose yo soy la última que se sale bye bye adiós las reamos chicas gracias bye bye salgan todas salgan todas yo soy la última que sale chao Carmen chao Estefi chao Liz chao Perlita chao Laurita vámonos chao shallils chao chao chao